Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas Y así como besen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya se alborota mi pecho latiendo, como el repiquetear de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombras de luces declinadas